La gracia que nos ha dado Transformado yo fui por su gran amor Cordial y seno del Señor Y su amable corazón Eso sostiene mis manos Me guía en mi camino Con el poder del amor que me dio Todos marchamos con fuerza Avanzar con más fuerza Avanzar con más fuerza Al lugar lleno de gozo Todos juntos corremos Avanzar con más fuerza Avanzar con más fuerza Al lugar lleno de gozo Todos juntos corremos con fuerza Avanzar con más fuerza Avanzar con más fuerza Avanzar con más fuerza